Se me dio, que linda es a la mañana en que vengo a saludarte. Reunimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Ahora en inglés, a ver, todos esos americanos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you now? 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 Camila, 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 Camila. Cami, buy your cake. OK, no, no, no. OK, no, 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 no. OK, OK, no buy the cake. Gio, go in there and take a picture of her. No, 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 no. OK, Cami, OK. No, 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 no. ¿Ready? ¿Ready? Camis 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 Ahora los padrinos Que pasen los padrinos Que pasen los padrinos Camis 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 Camis